Música 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 Ya escuchando revolucionan por minutos Este que te saluda Don Omar Don Omar de Combo sigue el sintonía Música 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 Muy buenas tardes Muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez Más a este tu programa de Todos los sábados revoluciones Por minuto y ahora vamos a coger esta llamada Muy importante desde el centro De la acción El Rolex 24 En Daytona tenemos por ahí A Juan Saldariego Buenas tardes Juan como te encuentras Hola Magda Y amigos de RTE Muy buenas tardes Como estamos el día de hoy Listo para prender motores Para empezar el año Como se dice A toda A cien por hora A todos Vamos listos Claro Eso es así Vamos a encender los motores Buenas tardes Vamos a encenderlos Señoras y señores Hoy se inicia Lo que es El mundo del automovilismo Nada menos Y como más Nada más Con la carrera Esperada por muchos La Rolex 24 en Daytona La carrera número 56 Que se ha llevado a cabo En el International Speedway En Daytona Es 3.5 millas Es una No es No es como todo el mundo Van a dar vuelta y vuelta No Esta es una pista De calle De circuito En donde vamos a tener Magda Van a estar Corvette BMW Porches Magda Ford BMW Ferraris Acura Mercedes Lamborghini Cadillac Magda Lo que usted quiera Prototipo Van a estar En una hora Perdón En 45 minutos Estoy emocionado Magda Esto es un increíble Que bueno que estás contento Juan Que bueno Que bueno que estás contento Bueno te cuento Que hemos tenido La oportunidad De conocer A muchos pilotos Muy conocidos Hemos tenido La Scott Pruitt Que se retira Este año Estuvo muy emocional Durante una rueda De prensa Que hizo Porque es la última Se retira Después de esa Ya no corre más Scott Pruitt Es una persona Muy sencilla Dice que El amor al automovilismo Es como el amor A las mujeres Una vez que se quiere Una que se quiere Por siempre Te quedas para siempre Como te digo Y tenemos también La oportunidad De conocer Y ver a Juan Pablo Montoya En entrenamiento Está fuerte El equipo Está muy fuerte Como sabes También tenemos A uno de los De la Fórmula 1 Fernando Que es el segundo año Conte exclusivo Que viene a correr Fernando Esto es un precalentamiento Que los otros pilotos De la Fórmula 1 Tendrían que venir Mira para que Venir a correr Este tipo De automovilismo Este tipo De carreras Es llamativo Para él Muy importante Dice que después De que Una Dijo una nota Muy interesante Después de que Se retira La Fórmula 1 Quien sabe Cuando será Está pedido Seriamente En venir a correr Acá en los Estados Unidos En este tipo De carreras Como de Muy bien Muy bien Muy bien Claro Muy interesante Muy interesante Claro Acuérdate que hay una cosa Muy interesante Durante esta carrera Que se estarán cambiando Los pilotos Es una carrera De 24 horas Empieza En aproximadamente Ya están los pilotos Están hacia adentro De los carros Porque Empieza A las 2 de Y termina Mañana A las 2 de la tarde Corren toda la noche Es decir Que aquí Pueden venir Vía Todo el día A la noche Pueden venir Y hacer Estos carros Correr de día A la noche Cada piloto Por lo menos Tiene que correr 8 horas En el transcurso De las 8 De 24 horas Se hace el cambio De piloto Que lo tienen que hacer Durante la carrera Para poder Descarro A los otros pilotos Es que es interesante Sé que vas a pasar Un fin de semana Bien espectacular Porque el rol Es único En su clase La gente espera Todo un año Para que esta A principio de año Tenga el rol El 24 Así que tienen casa llena El espectáculo El show De las carreras Más concurridas En el mundo Entero Así que Eso es Es increíble Hola Bobby Te tengo una pregunta A ti Dígame Una persona De geografía Adivina El único Continente Probablemente No No Lo Lo Hola Adelante Estás en el aire Se nos fue Juan Hola Hello Huelve 2 minutos y 45 segundos 2 minutos y 40 segundos y estoy escuchando Adelante, hello ¿Quién habla? Ahora, Mazda Ay, perdona, ¿quién es? Pollito Pollito Racing Racing Bueno, Mazda Continúa Antes de que hable ¿Y ese soy qué? ¡Wow! Ay no, ay no, ay no Tenemos Juan en la línea Quédate ahí Me llamó Carlos Benítez Me llamó Mediomundo Diciendo Ah, llegué con los Mazda Digo con los Mazda Olvídate de eso El show son los Mazda Cuando me la van Hay que darle ¿Cómo es? Nos están ganando Sí, sí, sí Nos están ganando Pero Pero Cuando tú vas a un evento Y van ellos Y van los JT Cualquier cabriche Se levantaba 200 pistones Pero es así La gente está con los JT Así es Mira, Mazda Pues acá un frío pelú Un frío pelú Pero Pelú, pelú Pero ahora mismo estoy pasando Por frente a la catarata Por el lado de Canadá ¡Wow! Le dicen pollito turista Acho, pero la preciosidad Bueno, no, no Esto es lo mío Y si me muero mañana Exactamente Pollito el turista Bueno, pues pollito Gracias Ay, bendito Tú sabes que voy a montar Una agencia de viaje Pero pregúntame ¿Para qué? ¿Para? Para mandar a la bomba Tú sabes para dónde Pues estás cuento el comentario No te cuento esas cosas conmigo Bomba Tú te quedas para todos estos niños Son serio Te quiero Te quiero Te queremos Gracias, pollo Mira, pues ya saben Mucha suerte A todos los que corran Y que ganen Y que acuérdense Nos vemos pronto Que ya la bombita está saliendo Pero Que se vayan amolando Las espuelas Ok Ok Voy con las espuelas naturales No voy con puta Y con postiza Así que prepárense Pues los quiero mucho Y desde Canadá Con cariño Pollito Racing Informando Y Dios los bendiga Y hacer nuevos récords Ok Bueno, gracias Te cuido Ok, mucha suerte Vamos a ver si nos podemos conectar Con Juan Saldariaga Por ahí Que se nos fue Juan Eh Conéctate de nuevo Juan, Juan Creo que lo tenemos por ahí Vamos a ver Vamos a ver Juan Hello Adelante De regreso De regreso Aquí está un poquito complicado Ok Bueno, ya Quedamos Espérate Juan Espérate Juan Quiero Decirle al público Que ya estamos En el aire completo A través de Magda y Turrino Facebook Estamos en Facebook Conéctate a Facebook Todas aquellas personas Que estén escuchando el show Ok, adelante Juan La pregunta Bueno, rapidito Yo sé que estás muy ocupada Pero te iba a contar Eh, Bobby Te tengo una pregunta a ti Rapidito Dígame, dígame ¿Cuál es el único continente Que no está representando Hoy No está representado Hoy En la Rolex 24 De Daytona Anda, pala El único continente El único continente Que no está Sí, señor Antártica El único que no está Representado Hoy En la Rolex 24 En todo el mundo Hay algún representante Algún piloto Excepto De la Antártica Too cold over there Oye, pudiste ver Pudiste ver a mi amiguito Alonso por ahí Y a mi amiguito Americano cocinando hamburguesa Y esto Condicionando Una ensalada deliciosa Y Fernando Dice Yo quiero esto Tío Eso está muy bueno Entonces le dieron Y el hombre se sentó Y llegaron más de 50 personas A tomarse fotos con él Y Fernando Alonso Es una persona muy querida Muy carismática Una persona que Yo admiro Porque Es abierta al público No es de esas personas Que se esconden Ni nada Pero bueno Fernando Alonso Te mandó saludos Y dice que Ese cargo Que estaban haciendo Era de carne de gallina Y dice Ave María Pues Magda estaba representada ahí De todas maneras Yo pude hablar Y sentarme Y hablar con Con Ricardo Alonso Y déjame decirte Que es una persona Humilde Humilde Es carismático Y habla de cualquier tema Que es lo que a mi me gusta No se le suben los humos No No Es correcto Es correcto Ahora Otra cosa muy interesante Magda Antes de irme Esto así Antes de irme Es lo siguiente Sabes que Este año No hay una mujer Corriendo en la rola 64 No hay Antes estaba Danica Patrick Danica Patrick Que Que A propósito Magda Dime Va a correr Daytona 500 Adherida Con quien Lo sé El sponsor Cuántos carros Le van a dar Esta vez Go Daddy Go Daddy Cuántos carros Le van a dar Go Daddy El sponsor Ella no va a correr Sino dos carreras Que la Daytona 500 Y la Indy 500 Bueno Están Bueno Prepárense porque Vale de la cuña Va a estar En aproximadamente 20, 10, 15 minutos Está esperando Los que quieran ver La carrera Para empezar Va a estar en Fox Y va a estar En vivo Señores Me voy Porque voy a ver Correr Estos tripes Estos BMW Magda BMW Cadillac Y les estaré Informando La semana Entrante Que pasó Uniforme especial Para RTM De Juan De Juan Que Pasen Muy Buenas Tardes Y Vámonos Tienes una Pregunta Para Tienes una Tengo Un Especiador Para Danica Es un De Cajo Oye Desde Que se vaya Compatriotas De Magda No hay problema Ahí tenemos Un equipo Ya Magda Y Tienes una Oye Hay que llamar Hay que llamar Un junker Hay que Entrar Un Power Truck Behind Gracias Juan Ese fue Nuestro amigo Juan Saldariaga Directamente Desde el Centro de la Acción Daytona La Rolex 24 Que se presenta Hoy En Daytona International Speedway Y tenemos otra Llamada Adelante Estas en el Aire Buenas Tardes Buenas Tardes Buenas 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 ¿Quién Habla? Hugo Hugo ¿Cómo ¿Cómo tú estás? Buenas Tardes Hugo Bueno Hugo Tengo Que Decirte algo Huguito Huguito Tengo Tengo Decirte algo Tengo Que Decirte algo Ok ¿Qué pasó? Aquí te tengo Ya que estás ahí Tengo los Fastest Extreme Import Cars Right now ¿Y sabe quién está Número uno? La ira Número uno Por ningún momento Que esta máquina Podía Establecer Y volver A reestablecer Una nueva marca Como lo hizo Recientemente En la superficie De Orlando Speedwall ¿Verdad? Que logró Los 566 Exactamente Y eso no es lo impresionante Lo impresionante Es también El millaje Que me dio La máquina Y que certifica Y lo que certifica ¿Verdad? Su pasa anterior Y lo que produce La máquina Tú miralo todo Los dos 10 clips ¿No? Del record anterior Y de ese record Y lo que produce Esa máquina Desde los 660 pies A los 1.320 pies Increíble Increíble Lo que producen Esos motores Y estamos hablando De que hay Dos potes menos Y la máquina Está Como a punto Cero dote La máquina Más rápida Que hay En el mundo De los nitrosos Ocho cilindros ¿Verdad? Con un motor Que es 6 cilindros Y con otro Tipo de tecnología ¿No? Así que Es impresionante Por demás Lo que presagia Que es probable Que en algún momento De la temporada Tengamos la oportunidad A la ocasión El momento De nuestras máquinas Enfrentarse A los 8 cilindros Para ver Quien es Que 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 A distancia Del cuarto de día Así es Oye Y te tengo como segundo Déjame leer Que la lista Que voy a comenzar Desde el 10 Tenemos a Jerry Racing Está en la posición Número 10 Tenemos en la posición Número 9 Tenemos a Ikanú Tenemos al número 8 Mr. President ¿Verdad? Tenemos a El número 9 ¿Quién está? Ikanú Sí Ikanú Ikanú Entonces el número 8 Es Mr. President El número 7 Se llama Ruth Damon Chin Celica Ruth Boy Ruth Boy Entonces el número 6 Tenemos al humilde Al humilde Ahí El 5 Tenemos a Ruth Harvey La criatura Hay que felicitar La criatura Eso es así Me tieron manos también Que la criatura Se llevó Un 5.79 Por ahí ¿Verdad? Que sí Algo así Un tiempo Eso es prueba Que la única manera De obtener El resultado Y un buen éxito Con lo que estás haciendo No es simplemente Tener la máquina Es llegar al Christmas tree Y bajar por los 1.320 pies Siempre se lo mencioné A Gabriel Que esto es la cuestión De poder Sentarse en el carro Para tener que ir más Y bajar por el cuarto De milla Eso es lo que le trajo El éxito ¿Verdad? ¿Y el número 3? Oye el número 3 Tenemos a Empty Import Lab Meg Tech Import Lab El número 2 Tenemos El número 2 Tenemos a Ecanu Racing Con un 5.73 A 252.99 millas Y por supuesto El Soyang Racing Culmina la posición Número 1 Con 5.66 A 255 Millas por hora Puerto Rico Se levanta Eso es lo que va Eso es así Esto es así Lo que puede Traer nuevos Nuevos números Pero no solamente En esta modalidad De los 6 cilindros Sino también La modalidad De los Modified Y los Old School ¿Verdad? Que es una de las categorías Que se integra A la acción En la pista De Orlando Impresionante por demás Es lo que vamos a ver En la categoría Sports Pues todos sabemos Que en estos días En pruebas privadas En la pista Pues las máquinas Se han estado desempeñando Espectacularmente Como las máquinas Que están en los talleres De Chapulín Performance ¿No? En los tiempos De 7.90 Con un milla De 188 millas por hora Y lo mismo pasó Con otra de las máquinas Que tuvo En los 8.06 Y también Otra máquina Que tuvo En los 8.03 El mensaje Se llevó claro ¿Verdad? Para la gente Del noreste Particularmente La gente De Rainy Racing A ver si llegan Al pantano En el evento De marzo Que tiene 20.000 dólares En premio Para esta categoría A ver Quien verdaderamente Es que En el asunto De tracción de la cera Eso es así Mira Fíjate En el test Que hicieron Esta semana Pues claro La criatura Se rafó 579 A 248 Y saías rojas Saías rojas 583 A 241 Millas por hora ¿Verdad? ¿Qué tú crees de eso? Y el Soyan Por bien Culminando ahí Este fin de semana Sabemos que van a pasar Muchísimas cosas En el Orlando Speedway Si no llueve ¿Verdad que sí? Si no llueve Yo espero que no llueva En el Rolex siempre llueve Está precioso Ahora mismo Está precioso Y tenemos un buen clima Así es que esperemos Que la madre naturaleza ¿Verdad? Responda como debe ser Y no traiga la lluvia Porque queremos culminar También Oye ¿Qué tú opinas Hugo? De este match Entre Rafaelito Y el Kiles Turbo Que ya hay Un ganado Un ganado Eso es así Bueno Ganado Estamos a una A cero Dime ¿Cuál es tu inquietud En este momento Hugo? Bueno La inquietud mía Es ver Como máquinas Están utilizando ¿Verdad? Herramientas Como son Los motores Vídeos Para poder Desplazarse Por los 1.320 pies Y en ese encuentro Que vamos a ver Entre estas dos Poderosas máquinas No es otra cosa Que mirarnos En el espejo Del progreso De los nuestros ¿No? Y como para Orgullo Patrio Vamos a ver Las pizarras Hablando Todos unos números Excepcionales Todos sabemos Que la máquina De los hermanos Quiles Pues Realmente Estuvo Los tiempos De 6.34 O sea Que vamos a ver Que va a pasar En este fin de semana Y veremos Esos números En las pizarras No solamente Por el Quiles Sino también Por el pasadito Y otras máquinas Que van Usando motores Quiles Que van a llegar A Orlando En este fin de semana Y también Está algo Extraordinario Bombi Que lo que Se está dando Allí Son las International Hoy Y hay Muchísimos Premios Muchísimos Autos Que están Compitiendo ¿Verdad? ¿Qué tenemos Por aquí? Tenemos Esos hoy Entonces Febrero 3 2018 V.O.T. Racing Y hay bastante Dinero Febrero 3 No tenemos Febrero 3 17 V.O.T. Racing Otra vez Lo mismo La pro winter La pro winter Warming Orlando Speed Febrero 23 25 Exactamente Real pro mod Eso vienen Vienen los autos De la NHRA A probar La super pegada De la pista De Orlando Prebido Al afán que fuerte Desde la temporada Profesional De la aceleración Es un evento Que se ha estado Celebrando En la pista Orlando Y sabemos Que ahí vamos A disfrutar Desde el desempeño De las máquinas Pro Modify Verdadeja Los Pro Modify De NHRA Muchos Pro Modify Pero los Pro Modify Es el tiro De NHRA Y yo creo que este Pro Modify Que 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 No Hugo Y ahora que estás Tocando el tema De los Pro Modify En el 6 cilindros Y crew rotos En la categoría El número 9 Otra cosa bien interesante De los Pro Mod El Soyan Es un turbo Nada más Todos los Pro Mod De el general De Canuto Son Twin Turbo So estás hablando Los Top 10 Son Twin Turbo Ocho latas de galletas Con dos palangales Y Jimmy Es un turbo Nada más Contra todos esos autos Está en la lista So hay que darle mérito Y él hace El número que El número 9 El número 9 Single Turbo Todos los autos Todos los autos Son este Doble Turbo Ah bueno Que interesante El general El de Canu El Safari El Mojo El Moits El General El Jax No solamente Single Turbo Sino que Lo que son dos Turbos En los Pro Modify Esos autos Tienen inyectores Hasta en la caña El guía No entonces Eso ya es más rápido Que Kevin Fiskes Y Kevin Fiskes Es una leyenda De este deporte Si Le pasó por encima Así es Son muchos datos Que la gente no mira Y hay que Hay que Está entre los grandes Del mundo mundial La isla se levanta Pero fíjate que Todos mencionamos El Soyan Pero tenemos que Enviarle saludos Y enviarle un abrazo Bien fuerte A Florito Al caballote Al caballote De los controles Del Soyan Que pudo manejar La máquina Que pudo Que pudo llegar A esos tiempos Y una serie De personas Que están detrás De todo ese tipo Y darle las gracias Y darle las gracias Por darle la oportunidad A él también Para que se logre En el mundo Ser uno de los más rápidos También ahora Y otra cosa que digo Como yo te digo Más de unos adelante Y unos después Hay un chofer Que tiene un poquito De experiencia Aquí al otro Pero no vamos a tirarle A este chofer Ni al otro Miren mi hermano Todos son iguales Algunos le dan la oportunidad Algunos no Ay se nos cayó Hugo Pero Levantate Hugo Levantate Bueno Y no es fácil Tú tienes que ver El La disciplina La disciplina De todas estas Corredores Que están corriendo Pero no tan solo eso Lo que El power La presión Que tienen en sus hombros Los corredores Al momento Para llegar A tiempos Como este Porque no es fácil No es fácil Increíble Esos tiempos No es fácil Y acuérdate Que todas las personas Todos los corredores Quieren pertenecer Al grupo ganador Ok Quieren pertenecer Al grupo ganador Y eso es lo que está pasando Ahora mismo Tenemos muchísimos Muchísimos Me sacaste del hilo Ok Me sacaste del hilo Pero tenemos Muchísimos corredores Que están luchando Para poder llegar Y romper El tiempo Que estos carros Están volando Señoras y señores Mata Sabes algo Sabes algo Mata Que todos lo venden Ya bueno Todos lo venden Todos los turbos Todas las piezas Claro que sí Todo se vende Pero hay que Hay que saber montarlo Pero la maña Del boricua Del monte No Hay que saber Hay que saber Y fíjate Señoras y señores Yo les quiero A MECTEC Institute Felicitar a Isaías Felicidad del equipo Felicitar a Isaías Por su tiempo Que hizo Ok Por el tiempo Que hizo Que fue 583 a 241 Millas por hora Ahora mismo El testing En la pista De Orlando Speedwork También Señoras y señores Los quiero invitar A que visiten A MECTEC Institute Localizados En el 8620 Del South OBT En Orlando Ok Do you know That more than 90% Of the world Global training Is diesel power Well this is why There is a lot Of opportunity To wait for you In diesel mechanics It started today In this Radio And obtain Snap-on Certification And training Visit us today And compare Our facilities And equipment So what are you Waiting for Come join the winning team MECTEC Is too Become somebody The school is there Become somebody Right Just join Sal de la calle Did you know That more than 90% Of the world Global training Is diesel power Well this is why There is a lot of Opportunities Here in the Winter Nationals In Orlando Speedwork Te invito A que vayas Visites con toda Tu familia Visites la pista Este fin de semana Y te acerques A los corredores Porque eso es muy Importante Que te acerques Porque todo lo que Hacen lo hacen Con mucha pasión Y sabemos que Cuando vemos Aquí el pregunta Que tengan Se la contestan Allí Si tienes alguna pregunta Oye Vamos a saludar Vamos a ver A nuestras estrellas Del drag Para que vean el proceso Que están en Orlando Speedwork Este fin de semana Que no es fácil Llegas allí a la pista Y dice Ese puede ser Mi hijo en el futuro O ese es mi hija En el futuro Ayudándolo de MECTEC No Acuérdate que tú Has llevado a MECTEC A como Aproximadamente Tres estudiantes Hasta el momento Sí Y los llevaste En En soldadura Sí Y te agradecen Toda una vida Porque hasta el momento Ellos ahora mismo Son unos profesionales Son unos monstruos Soldando Yo me quedo bobo Bueno no Que bobo Y se siente So proud Y dicen ¿De dónde te graduaste? De MECTEC Institute Ok Y la soldadura Soldadura Es preciosa Son unos monstruos Soldando Y ahora mismo Claro que sí Claro que sí Bueno pues recuerda Hazte de una Eh ¿Verdad? De una profesión De una carrera Eh Acuérdate que Hacerte de una carrera Es lo más importante ¿Verdad Felipe? ¿Qué tienes que decir? Él también está mirando Así tan Tan Pero opíname ¿Qué tú opinas? Yo opino Dime Yo opino que me cogiste Fuera de base Lo cogiste Bueno ya lo saben No definitivamente La educación en MECTEC Es una buena inversión Oh ya Y Y si En estos momentos Llegaste desde Puerto Rico Y no tienes trabajo Eh Eh Sería un buen camino Hay mucha gente de Puerto Rico Porque aquí es un gran mercado Los invitamos A que vengan A que vean nuestras facilidades Ok Eh Y les damos un tour Les damos Tenemos expertos Tenemos expertos Oficiales Ok Que los pueden atender Llamando al 407-888-1111 Extensión 6020 Si te quieres comunicar conmigo Ok Bueno ¿Qué más tenemos por ahí Bombi? No Después del corte breve Podemos tener más Bueno En enero 26 y 28 También en Bradenton Se están llevando a cabo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo es el nombre? Street Nationals Las Street Nationals En Bradenton Ok Del 26 al 28 Bueno El que está cerquita Ahora que dice Bradenton Lizzy Musi 13 y 205 Number one Qualifier Qualifier en Bradenton Esa es la nena linda Sí Está volando Oh Y mira Dice Javier de Jesús Dice Saluda Que Dios te bendiga Siempre Gracias por las informaciones Muchísimas gracias Si necesitan información De Make Tech Oigan Me pueden llamar A mi número personal 407-694-2654 Y o Si quieres Mira Ahí tienes nuestro número Que te puedes comunicar En vivo Y a todo color Con nosotros 407-260-0000 Cualquier pregunta De la escuela De fiebre De lo que sea Pronto vamos a estar Teniendo un show Completamente diferente Porque vamos a tener Oficiales técnicos Que usted Si tiene algún problemita Puede llamar aquí Y vamos a tratar De resolver el problema Que tengas con tu auto Pero eso es algo Que estamos cocinando Y que poquito Estamos trabajando Con eso Y ya pronto Va a ser para los finales De los Del mes Vamos a tener Como una sección técnica Donde todo el público Puede llamar Y puede darnos Podemos dar el diagnóstico ¿Verdad? De tu auto Así es que estamos Bregando con eso Tenemos muchísima gente ahí Así es que No se vayan Mucha gente Muchísima Muchísima gente Full house Claro que sí Así es que Vamos Vamos a un corte comercial Muchachos Regresamos en breve Que son los que pagan Este show Así es que estamos Nuestros espontos Regresamos con más información Ya volvemos Breve Gracias Oye Gracias Puerto Rico Por hacer de Street Legal Wet Tu favorito El que más brilla El que más dura Y el único Que no salpica Ahora te trae La bestia azul El de gris El que pela la grasa Más fuerte Que la bestia azul Ninguno No perfumes la grasa Sácala con la bestia azul Street Legal Te lanza un reto Sí A ti A ti que estás escuchando Y que nos estás viendo No uses más De lo mismo Cambia la amarilla Y la verde Por la negra Una vez que uses Street Legal Multiuso No volverás a esos Multiusos viejos Que son más de lo mismo 100% hecho En Puerto Rico Street Legal Multiuso No mancha No mancha Limpia mejor 10 veces más 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo Está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho Famosos Berlin Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio 3 cuarto Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapa para four links Mangas de diferencial Porrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club Y Turrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para web Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y Turrino Punto com Estás escuchando revolucionas por minuto Este que te saluda Don Omar Omar está de combo Sigue el sintonía Danza Kuduro Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos A revoluciones por minuto Bueno una preguntita Bien importante Antes que tenemos muchísimas cosas Pero vamos a contestar esta De Harry Plaza Dice saludos ¿Me pueden aclarar Por qué Chapulín No fue world record Si todos estos records Se han hecho En testing Bueno Contesta Bombi Mi opinión Mi opinión No es la misma De todo el mundo Pienso yo Porque todo el mundo Es diferente Ok Pienso yo Que si en testing Tu pones 7-9 Y después pones otra vez 7-9 Pones otra vez 7-9 Pues ya Ya certificado Ya el mundo vio Que le sigue certificado Ahora Cuando dicen en el evento Pues en el evento Yo creo que tu tienes que regular Tu auto Para que pones Al mismo tiempo Para que ganes Dependiendo la categoría Entonces si le siguen Metiendo Libra 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 No Sabes You want to try For the world record But you want to win The race So Esa es mi opinión Y después que lo certifique Dos o tres veces Pues tú estás bien Para una vez Ya es dudoso Bien para mi Es mi opinión Yo no voy a usar La palabra dudosa Yo lo que digo Es lo siguiente Con una vez que tú vas Y te paras en el stand line Haces tus 7-90 Eso lo hiciste una vez Eso es abrir Hiciste un world record Una vez No Sigue siendo el mejor La mejor velocidad personal Sigue siendo el mejor Record personal Pero no está certificado Porque para certificarlo Creo yo Tienes que hacerlo Más de una vez O a un evento en sí Como dice la gente No sé Espera Tú vas a ver Se tira un 7-87 O algo así Ok Fue 7-70 Perdón 7-90 7-90 Pero si alguien sabe algo Pues dame una llamada Vamos a cogerla La tenemos por ahí Porque esto es Déjame decirte Que en realidad Es una pregunta Y sé La inquietud Que tiene Porque queremos saberlo Pero si él la hizo Una sola vez Yo creo que no ha sido Para certificar Un tiempo así Tiene que ser De una o dos veces O dos veces más Dos o más veces Eso es mi pensamiento Vamos a tomar la próxima llamada Delante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Hugo Tú que llevas tantos años En estas menesteres Contéstame esa pregunta Realmente hay Dos clientes Normalmente El corredor Toma para bien Su nueva marca ¿Verdad? Porque pues Para eso trabajó Y obviamente Si ve esos resultados En la pizarra Pues lo va a tomar Para bien Pero lo cierto es Que en el deporte En términos generales Se acostumbra A que los récords Se establezcan Dentro de eventos Pues Si el evento Comienza bien Y termina domingo Porque cosa que pase Entre esos tres días Pues Eso se considera Como récord Y de hecho La NHRA Dice que El auto Tiene que hacer Una demostración De De sus números Dentro de un 1% De la marca Que estableció O sea Tiene que Tiene que ser Algo Que Un 1% Más lento Respalda Esa Esa nueva marca Y eso es Lo que Lo que Se acepta Pero Pero la verdad Es que El 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 hecho De que se establezca El nuevo número Pues Por lo general Los corredores Lo aceptan Los mecánicos Los tuneadores También ¿No? Y máxime Si están en un testing Que les permite El poder Este Volver a bajar Por la pista Y respaldar Esa marca Y Establecer Una nueva Claro que sí Y yo Yo personalmente Pienso que Chapulín No está muy lejos De mejorar Su propio Récord ¿No? ¿El nuevo que hizo? Ese 790 No Eso es así Y él está consciente Yo estuve conversando Con él El jueves Y él me dijo Yo estoy consciente Que tengo que hacerlo Dentro del evento Y de hecho Para eso Se ha preparado Él ¿No? Y otros corredores También Algo muy impresionante También Que pasó En Orlando En día reciente Es que Masturán Que es un corredor Que viene desde el Canadá Estuvieron En carretera Durante 30 horas Corridas El mismo corredor Estuvo guiando Hasta llegar a la pista Y establecieron Un tiempo Bien impresionante Para una máquina Que tiene una transmisión De fábrica Se impresionó Todo el mundo Allí en la pista Pues Todo el mundo sabe Cuál es la combinación Que ellos están usando Así que Vamos a ver Algo bien interesante Porque hay una categoría Que se estableció Precisamente Para poder acumular Máquinas de tracción Delantera Que no tienen La misma turbina Pero Que son bien competitivas Que es la categoría Index 9 segundos De igual manera La categoría Real Street ¿Verdad? Street Rock Que acomoda Las máquinas Otras máquinas O sea Que vamos a ver Nuevas marcas También En las máquinas Que tienen goma Pequeña También En este fin de semana Ok Claro que sí Ahí está Le contestamos La pregunta Al hombre Claro que sí Así es que ya Le contestamos A Harry Plaza Ya tienes Tu contestación Bueno Hay diferentes opiniones Mucha gente Opina en esto Opina en lo otro Pero si vamos Por las reglas Tiene que ser En el evento Tiene que ser En el evento Sí ya lo explicaste Muy bien Tiene que ser En el evento Hugo no te retire Quédate por ahí Momentito Vamos aquí a hablar De Gloria Hair Salón Rapidito Disculpen Que ahorita Tuve problemas Con el teléfono Mío Mi teléfono Es marca Acme Acme el favor De ir a que lo chequeen Saludos a Drag Racing Ok Gloria Hair Salón Están localizados En el 9645 De East Colonial Drive Con teléfono 275-6494 Si quieres Un manicure Un pedicure Oye Todo clase De tratamiento Oxidioterapia Magda Magda Tú quieres saber Si tienen el tinte De Rafa Abracero Oye Yo quisiera Onyx Rafa Abracero Black Black Yeah Probablemente Claro que sí Gloria Hair Salón Señoras y señores A todas las chicas Que quieren Usir un cabello Lustroso Un cabello fuerte Para la caída Del cabello Y también A todos A venir Del cabello Porque la caída Esa es un pedo Ok Fui y me compré Un chica Pero Visita Gloria en el salón En el 9645 De East Colonial Drive Allí todos Son expertos En el caso mío Eso me recuerda Una canción ¿Cuál? Hugo, ¿cuál? Causa perdida Yo pensaba A ver ¿Dónde se quedó Mi pelo? Ay Dios mío Bueno y rapidito Consiente a tu mascota Con Ricardo Lai El hombre que ama Las mascotas Ama los perritos Ama los gatitos Toda clase de perro De animal Toda clase de animal Si quieres consentir A tu mascota Llama a Ricardo Lai Con teléfono 407-956-7466 Completamente móvil Ellos van Hasta el patio De tu casa A bañar Tu mascota Increíble Cómo se comportan Marta Tengo una amiga Que tiene una pregunta Ajá Que si pueden atender Al perro de su marido Ingrato Eres ingrato Tengo por aquí Naomi Racing 740-167 millas Juanchi al volante La caro La caro 76 Y el liceo Yomar Gómez El volante Va a estar en Orlando Speedwell Entonces Hard Target Un percance de fuego Espero que todo esté bien La criatura 57 248 Y otra cosa Virginia Motorsports Park Full quarter mile concrete Anda Eso viene bueno Para allá Para Virginia Motorsports Park Eso es así Buenas noticias Y esa pista Tuvo un problema Bien serio De seapage Sí Un poco después Del octavo de milla Tenían Agua Que salía A la superficie Cuando había Mucha lluvia En esa zona Ahora el quarter mile concrete Qué bueno Que lo pudieron resolver Y también Para sorpresa de todos Los que vayan este año A Las Vegas Van a ver una Una pista De cuatro carriles En vez de una pista De dos carriles Como era lo habitual Cuando uno iba a Las Vegas A la pista de Las Vegas Chévere Ahora que mencionas Las Vegas Este Hugo Esta noche Dos de los Excitantes boxeadores Lucas La Máquina Martí Y Jorge El Niño de Oro Linares Darán comienzo A la temporada De boxeo 20 18 Hoy sábado En el fabuloso Forum De Inglewood California En vivo En HBO Boxing After Dark Comenzando A las 10 y 20 De la noche Así que no te lo puedes Perder Martí Ahí lo tienen Yo voy a Martí ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay que ir A la pista A ver el match Rafaelito Después salir corriendo A ver la casa Hay que ir a NASCAR Hay que ir a Daytona Tenemos que ir a NASCAR La Rolex 24 Ahí nos llevamos a Hugo En GEDAO Nos vamos a llevar a Hugo ¿Qué vamos a hacer? No va a dar Bueno, con Hugo Nos vamos a las Rolex Después de las Rolex Venimos y vamos a ver El match De El Rafaelito Contra Kiles Turbo Luego pasamos A ver a Martí Allá en Las Vegas No voy a dar el tiempo Ni siquiera ir al baño No, no Lo que podemos hacer De ir a Opinima Y nos sacamos una copia Nos mandamos una copia Para allá Otra copia para allá Otra copia para acá Ay, qué bien Ay, qué bien ¿Qué nos vamos a hacer nosotros? Manda, se envía tu celular Con un drone A Daytona Anda Desde acá En Daytona Sí, en Daytona Tenemos a Juan Saldaríaga Allí que está Bueno Oye, Hugo Ya que te tengo ahí Oye, visita Pepitos Bakery Ellos están localizados En el 4945 Del South Orange Blossom Trail Con teléfono 407-856-7910 Ellos tienen especialidad En tripletas Quesitos Y lo de ellos Son los sándwiches Tienen sándwiches De todas clases Pepitos Bakery Ok Yo me voy a inventar Un sándwich nuevo ¿Cuál? La cuatreta ¿La qué? Cuatreta 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 Me voy a poner marisco también Ah, bueno Pues también No, corned beef Bueno, yo creo que va Corned beef con papa Ay, no me saben corned beef Yo me comiera corned beef Mara, tengo un saludito por aquí Saludito al Team Soyán Los del Bacalao A Jerry Racing A su familia A Javier Lucimala A Chapita A Chanito A el Taxi A la Nani A la Jenny's Back Y al Corillo La Cancha Y a toda esa gente Que siempre nos apoya A nosotros Eso es lo que le vamos a poner El sándwich Bacalao Bacalao Ya Saludos a toda esa gente Que nos apoya siempre Aquí en el show Allá en el norte En Puerto Rico Saludos a Cheito Saludos también a todo el staff De Arecibo Motorsports Que ya pronto Cuando el humo aclare Ya en Puerto Rico Dios se levanta Si Dios quiere Por ahí para abajo Todos van a tener Para atrás su trabajito Y para adelante Arecibo Ok También recuerden que Todo negocio Necesita resultados Anuncia tu negocio Aquí en Revoluciones Por Minuto Lleva tu negocio Al mayor potencial Cuando nosotros Decimos algo La gente responde Haga lo mismo Con su negocio Anúnciate aquí En Revoluciones Por Minuto Llama al 407-694-2654 Y por supuesto Si tomas Pasa la llave Don't take a dry No, no, no Si tomas No bebes Se te puede virar el trago Ajá No drifting Se te vira el trago No hagas drifting Con un trago en la mano Ok Tampoco Tampoco Bueno y rapidito Dándole las gracias A todos Ave María Si tenemos gente por ahí Tenemos a Pito Vargas Tenemos también A William William Burgos Luis Morales Jerry Flores Bienvenido JVM Performance Depot A Juan Saldariaga Eric Valle Medina Orlando Meléndez Munet Bess Tenemos a Bess ahí José Luis también A Edwin Colón Josian Colón José es el campeón El campeón El del bacalao también Tenemos mucha gente Marcos Ramos Javier de Jesús Harry Plaza José Vázquez Dice saludos Desde Texas Tanca Motorsport Ah seguro que sí Texas es la casa Saludos a Demencia Saludos a Demencia Saludos a Demencia Que me envió una foto aquí No puedo enseñarle a mucha gente Mira ¿Qué foto es esa? Anda Anda pal cara Estoy viendo billet Drag Racing Martínez Saludos También José Méndez Saludos Eh ¿Qué más tenemos por aquí? Drag Racing Jorge Biodi Rodríguez Gracias Demencia Gracias Y Rojas Braulio Rojas Braulio Muchísima Pero con muchísima gente Y los que no están mirando ¿Qué tenemos por ahí? Eh Bueno Por aquí tenemos a nuestro amigo George Mira elón ahí Mira elón ahí Porque George Tell me What's going on last week How was the concert? How was the concert? It was amazing Oh yeah I had a good time Yeah We had a lot of fun Uh We Ubered Everything's good Oh that's good Everybody's responsible But you call Uber 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 Yes Cojan Miren Cojan ojo Él se dio unos tragitos Pero llamó a Uber Pasó la llave There's no need I mean And there was a lot of ambulance Waiting outside Oh just in case Yeah A lot of law enforcement Waiting outside So Yeah You just gotta have fun You don't need that We avoided it We took a little walk You know Walked it off We ate some food There's a lot of You know A lot of places out there That served us some food At that time That's good It was over at 3 in the morning Quiero tomar Yeah But we were safe Gracias, gracias George Quiero tomar la oportunidad Para mandarle un saludito Al Pisa La auténtica Pisa A estilo New York Eh Bueno Muchísimos años Pero Marga A nadie dice nada Cuando uno se borra Y se mete a los bumper cars Luis What is our trouble Que gracias Que gracias Yo lo veo con la sorpresa En la mano Guiando los bumper cars ¿Cómo se llama eso en español Los bumper cars I don't know Pero Don't drink and drive Señoras y señores Ese no es Saludos Don't drink and drive Saludos también a William Landrón A Will A Don Omar Que nos dicen por ahí Por lo que está haciendo Por nuestra isla de Puerto Rico Ayudando y aportando De lo suyo En silencio Gracias a ellos Por aportar a su equipo Edwin Sintrón En la casa también Demencia Saludos También quiero enviarle Un saludito Al jefe Al señor Edwin Colón Ok Estamos de fiesta Este weekend Le deseo muchísima suerte A nuestro campeón Isaías Rojas Y le deseo muchísima suerte A todos los que están compitiendo Eso es así En el Orlando Speedway No solamente Un solo corredor Pero a todos los corredores Muchísima suerte Por favor Y pues sabemos Que va a ser Un fin de semana Espectacular Invitamos al público A que se den cita Allí En las Winter Nationals Así es como se llaman En las Winter Nationals En el Orlando Speedway Por favor Si tienes alguna preguntita Me puedes dar una llamadita 407-694-2654 Y con mucho gusto Vamos a contestar Todas sus preguntas Muchas gracias A todos los corredores A todas las personas Que estuvieron ahí Con nosotros En Facebook Nos vemos La próxima semana Don't drink and dry Be safe Be safe I like it Get real close Get real close I'm seeing it Get real close Get real close